la cofradía de santa rita de casia del colegio san agustín el paraíso da gracias a dios por la celebración de su décimo aniversario 10 años apoyando al necesitado brindando alegría y una mano amiga a los más vulnerables de nuestra sociedad hoy celebramos con orgullo y una inmensa satisfacción su trabajo de apostolado y evangelización tanto en el colegio como en la comunidad en general desde el vicariato de la orden de san agustín en venezuela enviamos nuestro agradecimiento y felicitaciones por tan loable labor dios les bendiga salve salve santa rita heroína del amor inocente jovencita vivo emblema del dolor de jesús y de tu la protección de jesús y de tu la protección y de tu la protección y de tu esposa tribulada del calvario hermosa flor Tú de Cristo, esposa amada, acrecienta nuestro amor, grita siempre nuestro afecto, Él ofrece el corazón de Jesús, tu amor directo, pide tú la protección. De Jesús, tu amor directo, pide tú la protección, grita madre dolorida, con tu gracia y tu favor. De la madre desvalida, calma el llanto y el dolor, grita siempre nuestro afecto, Él ofrece el corazón de Jesús, tu amor directo, pide tú la protección. De Jesús, tu amor directo, pide tú la protección. De imposibles abogada, te pedimos por verbo, solución arrita amada, los problemas del dolor. Grita siempre nuestro afecto, grita siempre nuestro afecto, grita siempre nuestro afecto, Él ofrece el corazón de Jesús, tu amor directo, pide tú la protección. De Jesús, tu amor directo, pide tú la protección.